¿Qué tal? Buenas tardes. Esquerra preguntará sus bases el próximo lunes por la posición en la investidura de Sánchez. Y en Deportes Última Ola, Robert Moreno acaba de emitir un comunicado. Después del preacuro de gobierno de Pedro Sánchez ha dirigido por primera vez a los empresarios, a los que ha trasladado un mensaje de tranquilidad. Ha asegurado que el nuevo gobierno cumplirá con los compromisos de estabilidad europeos este redondo. Y esta tarde Esquerra ha anunciado que preguntará sus bases para que se pronuncien sobre si deben o no apoyar a Sánchez. Bueno, pues también esta tarde desde Zagre, Pablo Casado ha insistido en que el PP no permitirá bajo ningún concepto la investidura de Pedro Sánchez. Eso sí, ha dejado la puerta abierta a apoyar sus presos. Lo han escuchado. Mañana a partir de las 12 podremos escuchar por primera vez a Susana Díaz, va a estar aquí en directo en El Rojo Vivo. Desde la Junta de Andalucía la culpan a ella, Susana Díaz, de haber dificultado la recuperación del dinero de los SERE por no presentar a su entonces gobierno como acusación particular. Aunque ojo, porque de los 680 millones que se dieron sin control, no todos son recuperables. Y un día después de la sentencia de los SERE, la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha pedido una vista para decidir sobre el posible ingreso en prisión ya de cuatro de los condenados a Alfonso Pérez Medina. Y esta tarde el juez García Castellón ha decidido mantener en prisión provisional a cuatro de los CDR detenidos en la operación Judas después de que la Audiencia Nacional anulara ayer sus autos de prisión obligando a repetir la... Y hoy hemos conocido que la esperanza de vida en España ha aumentado un poco más. Está en 83 años y medio, solo nos superan Japón y Suiza. Una buena noticia, pero que para el Banco de España exige tomar medidas como retrasar más la edad de jubilación para salvar las pensiones. Y nuevas grabaciones sobre el supuesto espinaje de Villarejo para Iberdrola, el asunto es Florentino Pérez, intentan evitar que se haga con el control de la eléctrica. Se escucha al excomisario hablando con el jefe de seguridad de Iberdrola que llega a decir que le sale más barato matar a Florentino que pagar lo que pide Villarejo. Esta tarde se han celebrado misas por toda España por el aniversario de la muerte de Franco. Un juzgado de Madrid condena a Ryanair por haber cobrado una pasajera que llevaba un bolso pequeño y una maleta de mano. La justicia considera abusiva esa cláusula de la compañía aérea. Ryanair considera que este es un caso concreto y asegura que seguirán con su política de equipajes. Testimonio importante, el del jefe de la UCO hoy en el juicio por el crimen de Diana Kerr. Ha aportado muchos detalles sobre lo que ocurrió y el papel clave en la investigación. Los Mossos han desarticulado una banda que saltaba a camioneros en la AP7 en Cataluña. Eran muy violentos y durante años se calcula que se han hecho con un botín de más de un millón y medio de euros. Hay 23 detenidos, entre todos suman más de 300 antecedentes por robo. Hoy hemos visto a miles de niños acudir al colegio en pijama. Han querido visibilizar así la situación de 21.000 menores que no tienen familia y viven en centros de acogida aquí en España. En el Día Universal del Niño a los más pequeños les hemos preguntado qué derechos suyos deberíamos proteger los adultos. El Ayuntamiento de Madrid multará a los loteros de ventambulantes si colocan sus mesas en la Puerta del Sol. Dicen que es por motivos de seguridad. Argumentan que obstaculizan el paso ante una posible emergencia. Ahora tienen que estar con los décimos colgados al cuello o en la mano. Bueno, a esta hora se celebra la gala de la guía Michelin España-Portugal, donde vamos a saber qué restaurantes y chef a cuáles van a llegar las codiciadas estrellas. La cita gastronómica obligada esta vez en el...